Desde hace mucho tiempo Yolanda Andrade y Laura Zapata han venido arrastrando una pelea mediática en las redes sociales. Como era de esperarse, Alfredo Adame, quien ha tenido roces constantes con Zapata, se unió a la polémica y externó su opinión sobre el asunto, asegurando que la hermana de Thalía no tiene ninguna credibilidad. Yo prefiero que sean huevones, que sean mediocres y que sean todo, a que sean alcohólicos, drogadictos y autosecuestradores. Además, lo que diga esa señora me viene valiendo un cuete. No tiene ninguna credibilidad, no tiene ningún valor, no tiene absolutamente nada, dijo Alfredo Adame. A sí mismo recalcó su apoyo a Yolanda, pues considera que ambos son igual de auténticos, y aplaudió que exhibiera a Laura Zapata al decir que Thalía le pasaba una cierta cantidad de dinero. A Yolanda Andrade yo la amo, la adoro, porque es auténtica, como yo. Le contesto que se le acabó la pensión de Thalía, se le acabó la pensión a esta ridícula y mantenida, a esta vieja decrépita que ya la saquen de la televisión. Finalmente, Adame aseguró que Zapata estafó a su hermana y a su esposo, Tommy Motola, por lo que le pidió a Thalía que la mandara por un tubo de una vez por todas.